La Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos protagonizó un encuentro con la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria sobre la impronta de los jóvenes en todas las esferas de la sociedad y su aporte a la propia institución aglutinadora de féminas. Como mujer cubana que soy, joven y cienfueguera, nuestro mayor reto es luchar por la igualdad de género, lograr nuestro empoderamiento. Desde mi barrio, como federada que soy, converso mucho con las jóvenes, ya que podemos evitar un embarazo a temprana edad, hacemos diferentes actividades con los niños y adolescentes y así dar mi ejemplo a todos mis compañeros y a todas las personas que se acerquen a mí día a día y con las personas que trabajo y mi familia. Hay mujeres que se sienten menos que otras y nosotros como parte de la organización podemos llegar a donde están ellos, hacer un encuentro, hablar, preguntarle cuáles son sus necesidades. Yudemis Rodríguez González, miembro del Secretariado de la FMC Provincial que atiende las tareas ideológicas, mencionó que hoy resulta imprescindible la atención a todos los miembros del hogar y una de las principales líneas de trabajo es el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. A sus 63 años, la Organización Social en Cienfuegos tiene varios retos, entre ellos diseñar estrategias para incidir más en la proyección de las féminas en la sociedad y que se asuma como la casa de orientación y apoyo a toda la familia. Liz López García, Notisur.